Galilea Montijo, una de las grandes referentes del programa hoy, se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo al conceder una entrevista a Edén Dorantes, experto en temas de la farándula. Y es que en dicha entrevista, la conductora reveló su futuro del programa hoy al lado de su compañera Andrea Legarreta, y es que ante la pregunta de si estaba en sus planes salir del matutino, Galilea fue clara y directa en su respuesta. Después de tantos años en el programa hoy, sería muy difícil dejarlo, pero también entiendo que hay ciclos y cosas que tienen que terminar. Tengo contrato de aquí a diciembre. Asimismo, la conductora comentó que le gustaría trabajar en otros proyectos de la televisora en Estados Unidos, e incluso volver a participar en ¿Quién es la máscara? En el momento que me digan ya no te necesito, te vas a donde te den trabajo, yo no me veo en otro lugar que siendo de Televisa. Cabe recordar que durante este año Galilea fue anunciada como nueva integrante del programa Netas Divinas. Pero cuéntanos, ¿crees que Galilea se vaya de Televisa una vez terminado su contrato en diciembre? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!